¿Estamos listos? ¿Cómo están queridos amigos? Bueno, estamos acá a finalizar el primer partido entre el equipo de Bartimeo y el equipo de Punta Arena. Y me encuentro con Miguel Ángel Smith, goleador y gran figura también de la Liga Nacional. Miguel, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Estamos un poco cansados nomás que... No tuvimos una buena noche, pero jugamos un buen partido. Oye, cuéntame, ¿cómo estuvo el desarrollo y sobre todo el primer partido de la primera fecha de la zona sur de Colpo? Estuvo excelente, estuvo buenos partidos e igual harto peleado. Fue favorable para los otros, pero... ¿Cuál es la expectativa de tu equipo para esta primera fecha? Salir en primer lugar. Para así poder ir a la final en Mejiones. Sí. Ya vos, Miguel, felicitaciones. Vayan nomás para que no se enfríen y felicidades por el primer triunfo. Muy amable, gracias. Bien, queridos amigos, entonces, ¿cuánto? Ya lo grito, quédense en línea porque ya viene el segundo partido de esta zona sur de Golbo de Chile.